Amigos, a esta hora 7.44 minutos, otro gran tema, estoy seguro que de gran interés para todos ustedes porque nos visita un panameño, por cierto salud a Panamá que siempre está en sintonía, estamos en contacto permanente, porque Ari Schwartz es coach certificado de medicina alternativa para la salud holística y experto en biohacking, enfoque centrado en el individuo para la mejora de la salud y el rendimiento humano, utilizando técnicas y herramientas científicas, tecnológicas para optimizar la del cuerpo y la mente, como dejé el azúcar y le gané a la ansiedad, mira que gran tema, yo estoy aquí prácticamente con el interés de un paciente, porque quien puede decir que este tema no lo toca de alguna manera, ¿Cuál es tu propuesta? Que además agradecemos que estés aquí porque ya mañana regresas, llegaste el viernes, ha sido una visita muy puntual a Venezuela, bienvenido. Gracias, gracias a ti por tenerme, la verdad que he impresionado de Caracas, tengo tres días aquí y de verdad está espectacular, te voy a empezar por ahí. Pero mira, te cuento, esto es algo que me encontró a mí, yo no lo encontré, hace seis años yo dejé de comer azúcar refinada e hice dietas toda mi vida, eran estas personas que hacía todas. ¿Y tenía sobrepeso? ¿No lo tienes ahora? No, ahora no, sí tenía sobrepeso, pero no me consideraba una persona en sobrepeso, ahora veo las fotos y te digo, sí, pero era una persona deportista, o sea, era una persona que uno diría, mira, está sana, yo entendía que comía saludable y es lo que le pasa a mucha gente, que cree que está más o menos bien, pero no se da cuenta de todo lo que está pasando. Yo no había oído la palabra adicción al azúcar, era una palabra que no existía y me voy y esto me encuentra en un momento de mi vida que me llama, mi papá se va a Israel a visitar a un hermano y él fumó toda la vida y me llama y me dice, averigua qué es esto, fui a un lugar, entré, salí en 15 minutos, se me fueron las ganas de fumar y ya no voy a fumar más. Y yo le dije, sí, claro, sí, otra vez, o sea, él intentó dejar el cigarrillo 50 veces en su vida. Y bueno, un año después me voy allá y veo, me encuentro y digo, ¿sabes qué? Tengo curiosidad, quiero ver qué es eso. Conozco al señor que tiene estos centros y me doy cuenta que hay 11 centros ya allá y le digo, mira, si esto en verdad funciona, te quiero traer a Panamá, vamos a meter a, no sé, 30, vamos a hacer una prueba. Meto 30 personas que fumaban y a las 30, 27 dejan de fumar. Entonces digo, wow. Y ese mismo día él me hace a mí una terapia para dejar el azúcar a mí y a mi esposa. Y esa fue la última vez que yo tuve antojos, esa fue la última vez que yo sentí ganas de comer por impulso, que es lo que me pasaba todos los días y es lo que le pasa ahora a todo el mundo. Que sientes que tienes que ir a buscar el chocolate, que sientes que necesitas la soda, que sientes que tienes que comerte todo el arroz, que sientes esa ansiedad que es lo que al final del día... ¿Todo eso es azúcar refinada? No, no todo eso es azúcar refinada. Porque te iba a preguntar, cuando tú dijiste, dejé el azúcar refinada, ¿a qué te refieres? ¿A la cucharadita de azúcar concretamente? Y te cuento, ¿qué pasa? En el momento que tú sueltas el azúcar refinado, que es el azúcar blanco, el azúcar moreno, el sirope de maíz, son 50, 60 nombres con los que se esconde el azúcar refinado, tú cortas la adicción, cortas la ansiedad. Igual que un fumador deja el cigarrillo, corta su relación con la nicotina. Entonces, ¿qué pasa? Hay otros alimentos como el arroz, como las frutas, que se convierten en azúcar en tu cuerpo. Más sin embargo, no son azúcar refinada, por ende, no te causan esa adicción. Entonces, ¿por qué esto es sostenible? ¿Y por qué yo lo he podido hacer? Yo soy una persona que viajo, yo salgo a restaurantes, o sea... Rodeado de la tentación de la mesa, claro. Claro. Entonces, esto se vuelve sostenible porque en el momento que tú cortas la parte adictiva, tú ya tienes el control. Entonces, si yo antes me comía un plato de arroz, que sí se convierte en azúcar y te la sube, hoy en día yo puedo comerme un poco de arroz y estoy feliz, estoy satisfecho. Entonces, la comida deja de llamarte a ti y tú de verdad puedes elegir lo que quieres comer. Y lo bonito aquí es que en el momento que tú cortas esa adicción, igual que cualquier otra droga, tú ya no la necesitas. Entonces, cuando no la necesitas, tú tienes ese control y tú eliges. Y en el momento que tú eliges, entonces ya puedes decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero comer mucho arroz o poco arroz porque ya lo quiero elegir yo. Pero no vuelves a caer en la adicción. Ahora, si tú dices que venías en esa lucha, ¿qué es lo que realmente y que le interesa a mucha gente saber te permitió liberarte de esa adicción y llevar un estilo de vida? Mira, yo te estoy viendo, se ve que eres una persona que se cuida. Tu dentadura, los ojos, eres una persona magra, tu piel. Es decir, estás en un estado saludable, pero a la vista. Sí. ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo se quita esta adicción? Porque es lo que hacemos, es lo único que hay aquí, es lo que a mí me resultó. Es el punto débil de las grandes mayorías, ¿no? Al final, ¿qué es una adicción? Una adicción es un desbalance. Muchos psicólogos, muchas personas te dicen, viene un trauma, es un trauma. Puede ser consciente o inconsciente. Ahora, ¿qué son las adicciones? ¿Qué son las emociones? Al final, todo es energía. O sea, tenemos que entender que todos somos energía. Es algo que yo no creía, que yo no entendía. Pero cuando entiendes que la adicción es energía, entonces aquí es donde entra lo que nosotros hacemos. Y es que esto es una terapia energética. Entonces, esta terapia energética te quita, es una limpieza y un balance energético y te quita las ganas. La mayoría de las personas necesitan una sola sesión. ¿En qué consiste la terapia? Tú te sientas, son terapeutas entrenados por este señor que inventa este método. Entonces, la terapia tú te sientas y te limpia y balancea la energía. Y eso hace que tú ya no sientas ganas. Ahora, en el caso de un fumador, es muy fácil. La mayoría con una sesión ya deja de fumar, como le pasó a mi papá. Y tú sabes que para no volver a fumar, lo único que tiene que pasar es no tocar un cigarrillo. Punto. Pero en la comida, ¿qué pasa? Comemos todos los días, el azúcar está escondido en todos lados. Entonces, si bien es cierto, la terapia te quita las ganas y los antojos, que fue lo que hizo la diferencia en mi vida. Y es lo que hace la diferencia en que una persona realmente pueda alcanzar esto. Porque no la tienes. Es como si literalmente te regalaran fuerza de voluntad. Pero viene una parte donde tienes que aprender. Porque hay una confusión gigante. Y que tiene azúcar, y que puedo comer, y que no puedo comer. Entonces, ahí tienes un coach. Entonces, lo bonito de esto es que te ponemos un coach. Tú tienes un coach por tres meses que te enseña todo. Te lleva al supermercado, te enseña que sí, cómo oler los ingredientes, qué es lo importante. Entonces, básicamente es como que no tienes ganas. Tienes una universidad de qué realmente tienes que hacer. Y sencillo y sostenible. Sin dietas, para que puedas ir a un restaurante, cojas un menú y tú sepas lo que puedes comer. Mira, para finalizar, Ari, ¿qué contacto recomiendas? ¿Cuál sería el enlace para acceder a estas herramientas, a estos caminos que ya tú has recorrido y que tienen abiertos para a quien le interese? Mira, el método se llama el método Abramson. Mis redes sociales, yo me abrí. Mira, mucha gente me decía, quiero saber, quiero saber. Y es muy complicado hacerlo a través de una compañía. Entonces, yo me abrí unas redes sociales mías. Hace un par de meses se llama Arié, A-R-I-E, Reboot. Se pronuncia Arié. Arié, Reboot. Entonces, ahí me puedes seguir. Reboot, ¿cómo se escribe? R-E-B-O-O-T. Ahí me puedes seguir y puedes preguntarme, escribirme. Y vas a ver mucha información porque, aparte del tema del azúcar, hay un tema más grande que esto es el tema del estrés y la ansiedad. Claro. Y al final del día, yo, por ejemplo, me hago una limpieza de estas energéticas cada mes, mes y medio. Y me mantiene un balance. Claro. Bueno, Arié, lamentablemente el tiempo se hace corto. Arroba A-R-I-E, R-E-B-A-L-T-O-O-T. Arié, Reboot. Gracias por todas estas recomendaciones y estoy seguro que a mucha gente le va a interesar y te va a contactar por esta vía. Gracias. Y bienvenido a Venezuela siempre. Que pronto regreses. Estaré aquí. Muchas gracias. Un gran abrazo. Amigos, volveremos.